Estos pancakes a todos les gustan en mi casa, me los piden a cada rato y bueno, son súper fáciles de hacer así que yo no les digo que no. Simplemente batí las claras de los huevos, en esta ocasión utilicé 4 huevos, después agregué las yemas, una vez que estaban bien batidas las claras, después también agregué 4 cucharadas de harina y un chorrito de miel de agave, tú puedes utilizar el endulzante que más te guste. Y nos vemos en nuestro comal, este comal ya sé que me van a preguntar así que el link se los dejo en mi perfil, es el comal más vendido. Y le voy a poner un poquito de aceite para que no se vayan a pegar, aunque mi comal la verdad es antiadherente y nunca se ha pegado nada ahí. Y le puse unas chispitas de chocolate que la verdad se ven deliciosas y estaban deli. Y esto fue lo único, a todos les fascinaron estos pancakes, todos quedaron felices y contentos y no se diga a los niños con estas chispitas de chocolate. Estos pancakes quedaron deli deli.